hola qué tal a todos soy junior muñiz estas son tus noticias hoy comenzamos con una buena noticia el negociado de energía acaba de avalar una reducción de un 1% en la factura de la energía eléctrica y usted dirá caramba por ciento es muy poco pero por lo menos del lobo un pelo como dice el refrán vamos a la noticia y es que el costo de energía para los clientes comerciales bajará los residenciales más bien bajarán 22.95 centavos a 22 puntos de 32 centavos por kilovatio hora de casi 23 centavos baja a 22 72 22 puntos 72 esto según el negociado de energía de cara al trimestre de abril a junio comienza el mes que viene junio abril junio en julio el negociado de energía dio paso hoy a esta rebaja de aproximadamente un 1 por ciento como les estoy diciendo es la factura que aplicará a los clientes residenciales comerciales e industriales el ajuste a la baja se produce en virtud a una serie de excesos en recaudos por conceptos de costos de combustible y por compra de energía que luma reportó entre diciembre del 2023 y febrero de este año 2024 que compensó por varios factores nuevos que se sumaron a la ecuación señoras y señores una reducción de un 1% en la factura de la energía eléctrica vuelvo y digo del lobo un pelo dice el refrán vamos con la próxima nota señoras y señores y es que continúa la búsqueda del exponente urbano al miti en un monte en el pueblo de vega baja por allá se encuentra al miti perdido en un monte dicen que con una biblia en la mano familiares incluyendo su mamá los manejadores del artista urbano están dando dieron parte a la policía para la búsqueda de este individuo el cantante de música urbana él se llama alejandro mosqueda paz conocido como al miti quien fue reportado desaparecido como les digo por su señora madre y fue visualizado la tarde de hoy por agentes del área por la gente de la policía en el área boscosa de vega alta como parte de los esfuerzos de búsqueda del artista el sargento gabriel lópez del cheise de carolina explicó que el exponente urbano publicó un vídeo en instagram en el que presuntamente decía que no estaba desaparecido sino retirado en un monte orando y mencionó el lugar conocido como monte orep en vega alta por tal razón se movilizaron a los policías que estaban más cerca de la zona y lograron contacto visual con el individuo y estaba desorientado al verlos el joven se internó en esa área boscosa allá en toa baja una de las una vez localizado se diligenció una orden 408 al amparo de la ley de salud mental de puerto rico para que reciba esos servicios inmediatamente vieron al miti pero se internó en un área boscosa donde se encuentra supuestamente orando en esta semana mayor en esta semana santa muere ahogado un turista señoras y señores continúan los turistas muriendo en nuestras playas muere ahogado otro turista que trataba de rescatar a sus hijas adolescentes en el área de aguadilla este turista procedente del estado de la florida falleció ahogado esta tarde en playa montones esto es entre aguadilla e isabela luego de lanzarse al agua para salvar a sus dos hijas que habían sido arrastradas por la corriente el padre fue identificado como pablo crezco hernández de 40 años y trataba de rescatar a sus menores de 13 y 14 años según informó la policía muy lamentable el turista aparentemente de su origen puertorriqueño tenía un día de playa con su familia cuando fue puesto en aviso de que sus hijas estaban en problemas con la corriente marina por lo que no dudó en lanzarse al agua para rescatarlas pero también fue dominado por el fuerte oleaje y se viene diciendo desde hace ya tres o cuatro días los informes del tiempo la meteorología y todo el mundo viene diciendo que el mar está peligroso mortal ya escriben mortal ya no se amparan en más nada dicen el mar está mortal o si te tiras mueres lamentablemente la gente no sienta cabeza con esto de los fuertes empujones que da el oleaje cuando tenemos resaca fuerte y corrientes marinas las resacas fuertes la que crea la corriente marina este fuerte oleaje crea estas corrientes que te llevan aunque tengas mucha experiencia nadando y por otro lado señoras y señores otro turista en este caso en aguas de puerto rico pero hacia el área este noroeste en luquillo están investigando agentes de la policía adscritos a este distrito están investigando este incidente con esta persona arrastrada por la corriente y que ha desaparecido los hechos se reportaron a las tres y cincuenta y ocho de esta tarde casi a las cuatro de la tarde de hoy en playa la pared de luquillo según el informe preliminar se recibió una llamada telefónica a través del sistema de emergencia 911 alertando sobre un hombre de 26 años residente de massachusetts arrastrado por la corriente del mar y al momento no había sido localizado personal de manejo de emergencias estatal de la zona de ceiba cost guard y la agencia fura de la policía se encuentran en el lugar de el evento de desaparición de esta persona arrastrada presumiblemente por las corrientes marinas según trascendió en el día de hoy por otro lado señoras y señores el primer circuito de boston de negó la reducción de condena al notorio ex capo ángelo millones que se encuentra cumpliendo cárcel del tribunal de operaciones para el primer circuito de boston confirmó la condena de cadena perpetua impuesta el notorio es escapo ángelo ayala o ángel ayala vázquez conocido como ángelo millones que era líder de una organización dedicada al narcotráfico que operaba desde bayamón en una opinión de 29 páginas fechada al 12 de marzo y redactada por los jueces de la apelación david baron william cayata y lara monte calvo se esbozan las múltiples razones por las cuales no se acoge el planteamiento de derecho presentado por los abogados de ayala vázquez el escapo fue arrestado el 18 de septiembre del 2009 después de dos años de investigación del negociado federal de investigaciones en conjunto con otras agencias de ley y orden pero fue sentenciado luego dos años después en el 2011 26 de octubre específicamente tras 18 días de juicio donde se presentó basta prueba en su contra no le dijeron no a la solicitud de reducción de condenas de una perpetua a ángelo millones una organización en eeuu está buscando detener la remoción de cientos de gatos en el área del viejo san juan la puerta de san juan el morro todo aquello está lleno de gatos están bien cuidaditos bien alimentadito porque hay personas que se dedican a alimentarlos a través de sus plataformas digitales la entidad que trabaja en defensa de los gatos en eeuu alicat alis anunció que sometieron una demanda contra el servicio de parques nacionales el en pies en inglés para salvar a los gatos de la comunidad de san juan y ponerle fin al plan cruel inútil e ilegal de eliminarlos de sacarlos del lugar este desafío legal tiene como objetivo poner fin a la al plan cruel inútil e ilegal de la entidad para remover y matar gatos en tierras federales en puerto rico durante generaciones los gatos de la comunidad han vivido en paz a lo largo de las costas rocosas del pintoresco paseo del morro la puerta de san juan entonces área del viejo san juan son adorados por los residentes y los turistas por igual que están en tejido de cultura puertorriqueña así lo dijo cory julien directora de comunicaciones de alicat alis por medio de un comunicado de prensa y por último señoras y señores buzos se están rescatando rescataron los cuerpos de dos de los trabajadores latinos que murieron al colapsar el puente allá en voltimor estado de maryland en eeuu los investigadores empezaron a recolectar pruebas de el carguero que chocó contra el puente francisco aquí en voltimor y que causó el derrumbe del puente mientras en las aguas que hay debajo de los debajo los gustos buscaban entre el metal retorcido a seis trabajadores de construcción que cayeron en las aguas de la bahía el miércoles se recuperaron los cadáveres de dos de ellos o sea hoy y se han dado por muertos a los demás no aparecen los otros se presume que eran seis no lo que estaban desaparecidos los cuerpos de los dos hombres de 35 y 26 años de edad pero localizados por los buzos dentro de una camioneta roja sumergida a unos 25 pies de profundidad cerca del tramo medio del puente anunció en una conferencia de prensa de expertina el coronel roland botler junior superintendente de la policía estatal del estado de maryland lamentablemente señoras y señores han encontrado a estos dos trabajadores latinoamericanos jóvenes 30 y 32 y 26 años lamentablemente estaban trabajando esos trabajos se realizan de madrugada y de noche y de madrugada para evitar problemas con el tránsito allá en esos puentes en diferentes lugares en eeuu se trabaja de madrugada y de noche para evitar problemas con el tránsito lamentablemente señoras y señores hay otras personas desaparecidas ya están por muertas no hay oportunidad de que se salven con estas personas vamos a ver qué ocurre con estos desaparecidos si finalmente son encontrados encontraron la camioneta hundida a 25 pies aparentemente hay mucha profundidad en el área lo dijo junior estas son tus noticias hoy gracias por siempre estar con nosotros